Hola, disculpe, me llamo Alicia, mi mamá no vino a buscarme y me tomé el colectivo de siempre, pero me parece que me equivoqué, ¿me puedo ayudar? Señor, ¿me puedo ayudar? Señor, disculpa que no te pueda prestar atención en este momento, estoy visiblemente preocupado por el desempeño que está teniendo mi equipo predilecto, en un lugar peligroso, de manera ostensible. Todos hemos tomado el camino equivocado alguna vez, pero por suerte está el profeta Jeff Zulú y quienes somos sus seguidores, del Conejo Resucitado. ¿De Ciudad Vita me dijiste? Ajá, fíjate bien, así o te pierdes de nuevo. ¿No te parece tarde para andar sola por la calle? ¿A vos te gustan las peras? ¡Y ustedes! ¡Todos ustedes! ¡Lo hagan como ella! ¡Todos ustedes vengan y conozcan el milagro del Conejo Resucitado! ¡Vengan! ¡Vengan!